La agricultura agroecológica y orgánica en esta región. Esto es una gran iniciativa y estoy seguro que transcurrirá un largo camino hacia el logro de sus nobles objetivos. Desde que don Rodrigo me comentó acerca de este evento y me invitó, realmente ha sido un objetivo ser parte de esto. Pero lamentablemente, debido a problemas de logística, no pude hacerlo, pero sin duda pronto los visitaré. En una breve introducción, mi nombre es Udayan Arja. Soy CEO y uno de los directores fundadores de SMUR AgroBentro. Somos parte de los primeros desarrolladores de insumos orgánicos y fabricantes de esto en la India. Aparte de efectuar producción científica de productos orgánicos, también proporcionamos asesorías orgánicas integradas evaluando en el campo propiamente tal y prestando apoyo a estas. Años atrás, cuando nos decidimos a realizar emprendimiento ecológico, realizamos investigación amplia de estudios en todos los aspectos de la agricultura, tanto general como orgánica en particular. Nos reunimos todos los organismos interesados y para descifrar cuáles son los principales desafíos enfrenta la agricultura orgánica. Como resultado de esto, hemos creado cuatro objetivos muy claros para el desarrollo de productos. Primero, tenemos que desarrollar productos de gran alcance, que son más simples y universales. Segundo, nuestros productos no solo deben competir, sino que superar en rendimiento ante el mercado de productos químicos sintéticos. Tercero, los productos deben ser económicos y reducir los costos de insumos de los agricultores. Cuarto, los productos deben abordar todos los aspectos de la agricultura comercial a gran escala. Para lograr esto, hemos potenciado un equipo de prominentes agricultores, horticultores, microbiólogos, patólogos de plantas, nutricionistas. Explotaremos la solución orgánica con ideas innovadoras para superar retos y alcanzar nuestros objetivos. Y después de extensas investigaciones y ensayos, se desarrolló un nuevo enfoque que llamamos Proceso de Absorción Alta Intermitencia OIA. Todos nuestros productos son desarrollados bajo esta filosofía. Nuestro proceso de producción orgánica de nanoavance también contribuye a este objetivo. Hoy tenemos una gran rama de productos orgánicos certificados desde tratamiento de pH del agua, tratamiento de semillas, activadores de floración, micro y macro nutrientes de plagas y productos de gestión de la enfermedad. Contamos con soluciones que no solo dan cuenta de un rendimiento superior de la primera cosecha propia, sino también frenan una amplia cama de plagas y enfermedades. Simultáneamente, mejoran la calidad del suelo. Nuestra gestión de plagas y enfermedades también posee cualidades curativas, preventivas y nutritivas. También nos hemos asociado con cuatro universidades con experiencia en la agricultura. Con ellos estamos extendiendo las investigaciones en esta área. Los amantes de la tierra ejecutan este emocionante trabajo que tiene lugar en la agricultura ecológica y afortunadamente hoy hay una enorme conciencia y demanda de productos orgánicos. Pero tenemos tiempo y un camino difícil por delante. Tenemos que desarrollar a una potencia de químicos y sintéticos pseudo-denominados científicos que causan un impacto profundo en la economía y por lo demás también financian los estudios universitarios por supuesto a su favor. Tienen grupos de trabajo en todo el mundo y probablemente ellos mismos se proyectan como salvadores del hambruno. Creo que necesitamos adoptar un enfoque multidisciplinario para promover la agricultura a nivel mundial ecológico. En primer lugar tenemos que impactar las políticas de gobierno a través de incansables y eficaz defensa. Esto debe resultar en 1. Aumentar financiamiento para la investigación de la agricultura orgánica. 2. Ofrecer opciones justas y apropiadas para la gestión de riego. 3. Promover el gobierno y adquisición institucional de alimentos orgánicos. 4. Crear un programa de asistencia de transición orgánica sólida. 5. Creación de mercados ambientales. 6. Mejorar los programas de conservación. Aparte de la participación proactiva del gobierno tenemos que involucrar el sector privado en la inversión e investigación científica, ecológica y desarrollo. También es necesario involucrar a las universidades de educación superior en agricultura ecológica y una adecuada educación e investigación. Tenemos que desarrollar programas de divulgación comunitaria integrada para establecer una conexión de mayor enfoque entre los actores orgánicos. y más que esto tenemos que participar y ganar la batalla de la opinión contra corporaciones químicas sintéticas. Las percepciones son poderosos catalizadores e inhibidores del crecimiento y los mitos que se están creando son muy potentes. Estoy seguro de que todos han escuchado de orgánica la agricultura no puede alimentar el mundo. La agricultura de orgánica no puede utilizarse en la agricultura industrial a gran escala. La agricultura de orgánica tiene pobres soluciones de gestión de plagas y enfermedades. Organis es una moda. Organis agricultura es de época de las cavernas, no es moderna. Ellos no lanzan frases al azar, pero es parte de una propaganda y campaña muy bien financiada. Y noto por propia experiencia y estrategia empresarial que la comunidad de la agricultura orgánica no está haciendo lo suficiente en esta batalla de percepción y que ahí es donde creo debemos participar en esta batalla de la percepción en forma sistemática y de manera concertada. Para esto debe cambiar nuestro lenguaje orgánico. Hay que explicar los principios de agricultura ecológica y beneficios en un lenguaje científico. Crear agrupaciones con prácticas de agricultura moderna. La agricultura orgánica debe ser conversada en la misma sintonía con los actuales métodos modernos de la agricultura. Campañas agresivas de los medios de comunicación social. Necesitamos una campaña concertada con contenido ilustrativo e innovador. Relacionarse con marcas e industrias agresivas. Una vez iniciada este cambio de suite estoy seguro de que podemos vencer el lobby de los químicos en defensa y contribución de una mejor sustentabilidad, seguridad alimentaria y supervivencia. Me gustaría cerrar este tema con una cita famosa W. Piedra Clemente apunta a la luna. Si fallas podrías dar en una estrella. Gracias señores y señoras.